One, two Sábado 20 de Julio En Robert Caloas En Esperanza Ven a celebrar conmigo El aniversario del gobierno de la línea por televisión Con el genio creativo de la música típica El Prodigio Sábado 20 20 para Robert Caloas Robert Caloas en Esperanza Baila con la morenita O con la rubita Que lío es Sábado 20 Para Robert Caloas en Esperanza El lugar más pepegao Boletas a la venta ya Preventa 299 pesitos En Robert Caloas y en Canalda de Colautos Invita El gobierno de la línea punto com